911 Long Star Queremos que vaya a Texas y haga por Austin lo que hizo aquí Nadie había levantado jamás una estación desde cero Pero usted sí, capitán, después de los ataques Bueno, me alarga Lo necesitamos a usted, un forastero que en verdad entienda lo mucho que significa reconstruir Me paga tus cosas, nos iremos de aquí Ahora, Owen y su hijo luchan contra incendios en Texas Está por tener público, que vean lo que somos Esta emergencia nos pertenece Tal vez no se enteró que soy el capitán de la 126 Maratón, 911 Long Star Domingo, de 4 de la tarde a 9 de la noche Por TCS Plus Canal 35 en señal abierta, 5 en cable Con esa espada infinito, conquistaré el universo ¿Están todos listos? The Superhero Squad De lunes a viernes 7.30 de la mañana Por TCS Plus Canal 35 en señal abierta, 5 en cable Sufres de un antojo severo Ganas irreparables de una hamburguesa Pizza, carne, tacos No te preocupes y forma parte de la Nación Food Lover Que de lunes a viernes a las 2.30 del mediodía No se pierde un solo bocado del programa A cocinar por TCS Plus Canal 5 en cable 35 en señal abierta Advertencia No nos hacemos responsables de antojos repentinos No nos hacemos responsables de antojo ¡Vamos! Gracias.